Uy, arriba Guarochirí caballeros Y a bailar todos, a gozar Vamos bailando, vamos gozando Elías Ahora te quiero ver Goza la vida y fruta la fiesta Así baila el lonca Guarochirí Y así lo goza la familia Salsabilca Hincha número uno de los olímpicos bancarios A gozar, ahora Así baila Y a oce Baila Así Sabanela Y a oce Baila Y a oce Jajajaj Jajajaja Jajajaj Vamos, vamos, Lili No huele Vamos 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 Así se goza, un día julio Dale, dale las mujeres Zapatea, zapatea, zapatea Y la pasión Y la pasión Y como zapatea la familia Zárate Gozando toda la familia Zárate presente Disfrutando los amigos de San Lorenzo y Quinti Para mi amigo Elías Vamos, vamos Elías Toda la familia, los mayordomos Que viva la familia Canchumanta Disfrutando toda la familia Salsabilga presente Familia Salvatierra Arriba la familia Salvatierra presente Familia Rondón Gozando Para mi amigo Erick Canchaña Ríos Pronto, pronto su aniversario Día sábado 16 de septiembre Los enero a lo grande La reglación 5, ¿vale? Y los soneritos van a subir Y a romper el zapato Dale, dale, Líos Dale, dale, Líos No hay hombres de mujeres, ni gorda Dale, dale, los machos Los balones La familia Chávez Y la familia Castro Vamos, Víctor Vamos, Víctor, Sarita Camino, para paro La fuerza La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Un saludo muy especial para Víctor, para Sarita, para Amparo Y hasta por acá, por supuesto, disfrutando la familia Desde las amistades, gozando en esa hermosa localidad Para la gente de firmación de Producción de Castro Producción de Willy Lo máximo Disfrutando en ese bonito compromiso Más saludos para todos los presentes el día de hoy A zapatear, a gozar, Cherry Igualito Rosita González Vamos Lilia Gabriela, Rosita y Elix Gabriela, Rosita y Elix A gozar, Sofía Charé Corazón Así Y así la goza para los choritos Y esa vida va adelante De arriba los brazos a la familia González Con esa la familia González para Jelis, Rosita, Gabriela, Lilia González Para Zoe, Sofía y Aré Gozando toda la familia González ya con su cajita Su cajita de cerveza brindando hasta las últimas el día de hoy Vamos a tomar, vamos a brindar los caballeros para mi amigo Víctor Familia Zárate Para la familia Guamán Familia González, Arigas Julián Díaz Con Cherry Profesiones Igualito a Cherry Los dos parejitas Goelia Vamos Lili Abrazá Lili Rosita Chicolea Chicolea Diko Chicolea Chicolea ¡Vamos, franco! ¡Hasta mañana, franco! ¡Nina, nina! Un saldito muy especial para la familia Castro Vázquez de Independencia Uy, la gente de Independencia, la familia Castro, la familia Vázquez Presente para bailar, para zapatear Víctor Zárate, Zanita Zárate Amparo para la familia Zárate Vamos a tomar, vamos a brindar la familia González Arriba toda la familia González Gracias por el cariño a la familia González Hoy brindando, tomando esa hermosa localidad Rosita González, Gabriela Vamos Lilia Y Eli Jesús Para Zoe, Sofía Y para Yeré, familia González A zapatear, a zapatear Y a gozar todos Vamos Langa, Guaruchurí Goza la vida, disfruta de la vida Y así se baila Así se goza Langa Así se disfruta de su fiesta patronal Y a gozar, mi gente Profesor de Willy Y a gozar ahora ¿Qué va con ese gatito? Esa gatita, mira, Julio Julio, esa gatita Tomina Benavente Sánchez Julio, todo yo Así Sofía Hola, hola Hola, hola ¡Ay, mamá! Y ahora, ¿quién ganará? Los machos, los hombres, ahora ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Zapatela! Ya no baila, ya no jala ¡Zapatela! ¡Zapatela, zapatela, 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 zapatela! ¡Los aplausos a los famos! ¡Arriba esa alegría, arriba los ánimos! ¡Y que viva el mayordomo! Mi amigo Elías Brindando allá con toda la familia Elías Un saludito muy bien, pensamos a la familia Belén La familia Ignacio Están las solteritas, mira, Julio ¿Dónde están las mujeres solteras? Levánteme el abrazo, las mujeres luchadoras Trabajadoras Solteras porque están separados, ya están divorciados Como Jenny, viuda Viuda Ahora las viudas ya no lloran, ya Al día siguiente ya sonríen Están cerquita ahí al lado El vecino, el enamorado ¿Cuántas solteritas se le oye? Están disfrutando al lado de su parejita Las damitas Brindando con su cervecita por acá La familia Ignacio Enma, Ignacio, con mucho cariño Hoy por supuesto nos acompaña La familia Belén La familia Zárate La familia González Todas nuestras amistades que hoy Baila, goza, disfruta de ese bonito compromiso Familia Zárate San Lorenzo de Quinti Bailando, gozando, disfrutando Aquí en ese bonito compromiso Todos Sigando por acá al público Disfrutando de esa hermosa Festividad Agradecido con nuestro amigo Elías Pasando a las bonitas A las últimas consecuencias Todo el público Gozando como debe ser Ya por supuesto Nos acompaña la gente De producciones Willy Firmaciones Willy La gente de producciones Castro también Para el recuerdo Continuamos Para nuestros amigos de Langa Y para todos los amigos de Guaruchirí Presente Por eso goza, baila La vida es una sola Mañana te mueve, nada te llevas Ni tu carro, ni tu casa Tu cama se queda del otro Tu cama Tu hermano se va acá con tu cama Tu colchón nuevo El otro lo va a estrenar Si o no Jenny Por eso goza la vida Disfruta de la vida Haz como Jenny Ella no sufre, no llora Dile a tu nuevo querer Que mi diccionario no existe La palabra odio Que sea muy feliz Le deseo lo mejor Ahora pues Pobre sí Y levantemos todos Su cervecita bien arriba Vamos brindando Vamos gozando ¿Quién toma más, Julio? Los hombres y las mujeres Mira Los hombres Los machos Compran por caja No por botellita, Julio Los que se van ahí La cajita de cerveza Mira, me estoy equivocando, Julio Mira ella Uy, las mujeres Dos cajitas Y dos, ¿ah? Dos Dos en dos Por eso Toma nomás, toma La que se emborracha Pierde la cucaracha Está tomando con la pensión De los alimentos Ella pierde la cucaracha Y tú pierdes tu billetera, Julio Así se toma La mujer en el hanga Sírvete lleno De caja en caja Tú nomás tienes la culpa Solo tú, chiquita Por enferma, tóxica Por loca Tú nomás tienes la culpa De todo lo que le ha pasado De qué me sirvió quererte Si nunca me corresponde Tú nomás tienes la culpa De todo lo que le ha pasado De qué me sirvió quererte Si nunca me corresponde De nada valen los ruegos De nada valen los ruegos De nada valen promesas Y un corazón poco el tuyo Tú ya me desejó De nada valen los ruegos De nada valen promesas De nada valen los ruegos Y un corazón poco el tuyo Tú ya me desejó Solo tú eres el único culpable Solo tú eres el único culpable Porque eras celoso Pero celoso Porque eras infierno Porque hay dudas y desgracia Porque el objetivo no me mira Pensarás que ando perdida, sin esperanza se enamora Porque cayó antes y dancia, porque la triste no me mira Pensarás que ando perdida, sin esperanza se enamora No creas y no te engañes y ya verás Lo juro que era mucho el camino, otra será mi destino Tú tomas tu camino y yo tomaré el mío En busca de los amores, en el caso de tu cariño Tú tomas tu camino y yo tomaré el mío En busca de los amores, en el caso de tu cariño Y a goza Para la familia Flores, la gente de las Flores Para saludar también a Gerald, Juliana, Betty, Edgar, Nicole, William Guaroto también con mucho cariño Vamos bailando y era San Juan de Lurigancho Entre licor y el licor, pero dulce o todo Pero quisiera olvidarte, pero más de recuerdo Salud 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 San Juan de Lurigancho En el brazo me bebo, se van todas mis penas Si es que cometí un error, Dios mío, perdona En el brazo me bebo, se van todas mis penas Mi mente te tentó mirar, mi corazón te canta Te tengo injusto, te quería y te amo De arriba los hombres, de arriba las mujeres Pensarías dejarme llorando, tira a usted otra Vas a llorar, vas a llorar Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez de mi boca has te echado, no será como tu tira y tu sepa Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez de mi boca has te echado, no será como tu tira y tu sepa Y una vez más los saludos para la gente de Las Flores, San Juan de Lurigacho Para ayer a Juliana, Nicole, William, Betty, Edgar Para Guaroto, Tours Tomando su cervecita, gozando a la gente de Lima Los amigos de San Juan de Lurigancho Continuamos Jenny ¿Qué te importa si yo tomo? Si yo bebo Es con mi plata, ¿dónde están? Con la plata de los alimentos, de la pensión, ahí sale toditito Con la plata de tu chofer Con eso De ahí se quejan, muy poco nos dan, dicen 1500, muy poco, dicen ¿Cómo no va a ser poco? Pues Julio, se lo gastan en la chela Toma Jenny, toma para que pierdas Ahí están las dos cajas de tu alimento No le inviten cerveza a Jennifer, por favor Ella toma leche, cuaque, quinoa Cerveza no toma Huevo, huevo, huevo De desayuno Huevo Y a vos ¿Qué te importa si yo tomo? Si yo me vas con mi plata No tengo a nadie que me controla Hace tiempo se ha grabado Que lo nuestro ha terminado Con compadre y dulce la sanción ¿Qué te importa si yo tomo? Si yo me vas con mi plata No tengo a nadie que me controla Hace tiempo se ha grabado Que lo nuestro ha terminado A culpa de ti se lo sonrido No te busques, no me llames No te lo cuido Estás llorando, ya no te lo cuido Ya no olvides Siento triste por lo nuestro Porque te quise contarte nada ¿Qué te importa si yo tomo? Si yo me vas con mi plata No tengo a nadie que me controla Hace tiempo se ha grabado Que lo nuestro ha terminado Por culpa de ti se lo sonrido No te busques, no me llames Solo cuido Estás llorando, ya no te lo cuido Yo también te siento triste por lo nuestro Porque te quise contarte nada Tú has jugado con mi cariño Me abandonaste, me traicionaste Me ha firmado mi corazón Sí, ahora te quedas con el sol Tú has jugado con mi cariño Me abandonaste, me traicionaste Me ha firmado mi corazón Sí, ahora te quedas con el sol Salos, salito, te vas a quedar Vamos Nicole Yuliana, Betty Para Yera ¡Viva Nanda! Para Rosa Para Marco Para Franco Salud muy especial para Anthony Que está pasando también Anthony Franco, Marco, Rosita Tomando su cervecita Salud para Yuli Para Yuliana Para Yera, Nicole, Willia Para Betty Y nuestro amigo Edgar Los calleros ahí gozando La gente Las flores Disfrutando todos Producción de Willi Así goza Guaruchirí La provincia de Guaruchirí Donde mi carro se hizo pedazos Pobre carro esa ruta Hasta ahora no regla la carretera de Guaruchirí Caramba Y así se goza Así se baila Langa El club de la fiesta Y así se baila Langa Almeida, me iré el corazón Una boca ya la ley del corazón Almeida, me iré el corazón Almeida, me iré el corazón Por ti que no hice quererme Por ti que decías amarme Si tú de mí te burlaste De mi cariño sencillo Te voy a decir, ¿qué es lo que 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 es Desde Chile ¡Uy! ¡Esa vamos! Primero, primero es corazón Casi se da de tu medio es corazón Primero, primero es corazón Casi se da de tu medio es corazón Y no porque te andes con otras piensas que yo voy a llorar Eso no se trata rico Porque amor es que se dirá No porque te andes con otras piensas que yo voy a llorar Eso no será cariño Porque amor es que se dirá Y arriba las mujeres, arriba las mujeres Siempre, siempre, relajamos Y más arriba los machos, los varones ¡Vamos Diana, Valentina, Ramos! Si hoy me toca a mí llorar Mañana me tocará reír Pero eso es que yo te digo Nunca vuelvas a besarme Otra vez Si hoy me toca a mí llorar Mañana me tocará reír Pero eso es que yo te digo Lo que he puesto ya no reflejo San Juan de Lurigancho La gente de las flores Y las solteras una bulla Solteras Chicas independientes Trabajadoras De San Juan de Lurigancho ¿Cómo se divierte? ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? Ya está, por supuesto, en compañía Para la gente de las flores Y era Juliana, Nicole, William Guaroto, Betty, Edgar Tomando ahí con su cervecita en mano Saludos para Diana Dianita de Chile Vanessa Ramos Cati Quisperroca Primera vez que baila Con los Olímpicos Huancayo Gozando a la gente de Huachipa Y cómo se divierte Cómo baila Cómo goza Cómo disfruta al público Uy, atención por favor Los invitamos para el día Sábado 16 de septiembre Local Centro Social Salcochas Óvalo Santanita Uy, aniversario de nuestro amigo Eric Anchaya Ríos Nuestro amigo ¿Cuántos años lo conozco? Él me conoce cuando mi mamá Yo estaba en barriga Estoy de mi madre La leyenda ahí De la revelación 540 Acá tenemos nuestra leyenda También Segundo Paukar Nuestro máster Nuestro Dino Que será revelación 540 Toda la noche Promoción de Eric Pronto también celebramos Su aniversario Con los Olímpicos Huancayo Estaremos celebrando Pro Lápida Dice por favor Mayordomo al centro Al centro Mi amigo Lías Por favor Al centro Para que se pueda tomar la fotito Ahí está Ahí está Llamá por favor A señora Jenny Rojas La viuda La viuda Ay, Julio 5 años de viuda Jenny Rojas Te escucho imaginariamente Ahora se va a gozar Y Anita Y los amigos Para Jomina Ramos Jomina Rojas Desde lejos he perdido Desde lejos he perdido Solamente por quererte Solamente por quererte Solamente por amarte Y arriba Y arriba los brazos Arriba la cerveza Y eso tú no reconoces Eso tú no reconoces Eso tú no reconoces Orgullosa No reconoces Y arriba los brazos he perdido 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 Si tú me quisieras Si tú me quisieras Como yo te quiero Si tú me quisieras Como yo te quiero Te daría las llaves Te daría las llaves Lo que yo necesito Te daría las llaves Lo que yo necesito Vamos Diana De Chile Vanessa Ramos Para Cati Quisferón Carlito San Ramón San Ramón San Ramón Camila Guamán Los amigos de Campoy San Ramón 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 Y señalame el saco largo en tu mancha, señalalo Sacó largo, sacó largo, toda la vida sacó largo Sacó largo, sacó largo, toda la vida sacó largo En tu casa, en la calle, toda la vida sacó largo En tu casa, en la calle, toda la vida sacó largo Y toda la vida ¿Y dónde están las soñaditas? ¡Soltan las heridas, soltan las heridas, soltan las heridas! ¡Solos solteras! Vengo solterita, no vengo casada Vengo solterita, no vengo casada Casada con mi pai, una noche que me hace Casada con mi pai, una noche que me hace ¡Y las solteras, una bulla! ¡Arriba! ¡Solteras, amigo! Vengo solterita, no vengo casada Vengo solterita, no vengo casada Casada con mi pai, una noche que me hace Casada con mi pai, una noche que me hace ¡Y dónde están los solteros! ¡Ay, solteros o no hay solteros! ¡Oquí, sí! ¡Un buen chiván, no vengo! ¡Vamos, señor Elías! ¡Vamos, señor Elías! ¡Vamos, señor Elías! ¡Así! Yo no soy más alta, cuatro corazones 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 Yo soy de un espíritu, yo no soy la pepa Yo soy de un espíritu, yo no soy la pepa ¡Oquí, sí! Camina, Salsa Vilca Lili Noel de Arrocina ¡Chau, chau, chau! ¡Uh! 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 Los aplausos para Elías Que viva el mayordomo Elías Que viva esa hermosa festividad Disfrutando todo el público Rosita hoy Disfrutando Lili, Noelia, la familia Salsavilca, pasando a Laborito Gozando La Machita Basalere Disfrutando para Dianita de Chile Vanessa Ramos, Katy Quisperroca Los amigos de Huachipa Claro que sí, por acá también Un saludito muy especial para mi amigo Juan Para Juanita Castro, Salvatierra Luego esta parrandita ya viene La revelación 5.40 Lidovina Castro, Salvatierra Jessica, Fernandini Castro Bernardo Carguavilca, El Céfano Y Ale José, Fernandini el Popular Chinolas, Firenze, Italia Los amigos en Europa Para toda la familia Castro, Salvatierra Bailando, gozando y disfrutando Todos Así se baila Para los amigos en Europa La familia Salvatierra Julio Familia Castro Hizo bailando Te te regaló No hay que te regalar el teléfono Se va a perder luego Lidovina Castro, Salvatierra Jessica, Fernandini Castro Bernardo Carguavilca El Céfano, Ale José Fernandini el Popular Chinolas Para los amigos en Firenze, Italia El otro año nuevamente retornamos a toda Europa Abril nuevamente Y también nos vamos a los Estados Unidos Olímpicos de Huancayo Goza la vida Y ahora Goza la vida Y ahora Así Ya viene la revelación A bailar, a bailar A bailar, vamos Goza la vida Sabana 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 Los que vivan de Huancayo Cerro de Pasco Farma Ahora Juliana Nicole Vamos Betty Elgar Guanoto Guanoto Tur La gente de las flores San Juan de Lurigancho Vamos Diana Eso Diana Dale Dale Mira Julio Ole Para los hermanos que radican de Chile Llanita Encerramos Música 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 ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¿Dónde están las mujeres trabajadoras, luchadoras? ¿Dónde están las mujeres independientes? Ahí están las mujeres que soportan todo Todo soportan hasta Dios Las mujeres solteras Arriba las solteras Que viva la soltería ¿Dónde están las mujeres que han venido con el esposo, con el enamorado? Levánteme la mano No tenga vergüenza El esposo está trabajando como sonso en Lima Eso es lo que hay nada más A lo de Chile Dianita Uy Disfrutando de su soltería, Diana Y arriba los machos Arriba los hombres fieles Los hombres sinceros Música Y arriba los hombres fieles Música 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 Vamos Sofía Yarez Corazón de Julia González 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 Lunes 21, y vamos a ver Rubensino Olímpico, Cebanayos, grande de la revelación Lunes 21, local Rubensino, Chocica, Santa Elena Lunes 21, y vamos a ver Rubensino 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 Lunes 21, señores, mañana viene la muerte, nada te vas a llevar Goza la vida, goza la vida, y atención el día lunes Lunes 21, estamos en el local Rubensino Lunes 21, y vamos a ver Rubensino, y vamos a ver Rubensino Lunes 21, y vamos a ver Rubensino, y vamos a ver Rubensino Andres, y vamos a ver Rubensino, y vamos a ver Rubensino Rubensino, y vamos a ver Rubensino, y vamos a ver Rubensino Rubensino, y vamos a ver Rubensino, y vamos a ver Rubensino Rubensino, y vamos a ver Rubensino Rubensino, y vamos a ver Rubensino, y vamos a ver Rubensino Rubensino, y vamos a ver Rubensino Rubensino, y vamos a ver Rubensino Rubensino, y vamos a ver Rubensino